ayúdame los otros y se va yo voy a grabar yo voy a grabar yo voy a grabar en serio? si, si vámonos yo voy a quitar la camisa para no mojarla las gente lo ven está ahí lo voy a grabar yo voy a grabar no voy a grabar ¡Aquí ya estamos socando! ¡Aquí ya estamos socando! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí ya estamos!